Te cuento que la popular Charlotte ya tiene todo listo para que los chicos se puedan entretener en este verano. ¿Quieres saber cómo? Más detalles. Míralo tú. Por acá, me han dicho a mí que está Marita Cabanilla. La maña, flaca, alta, es una calavera ambulante. Y a ella, que tiene un grupo, pero espectacular. Tiene un taller donde te enseñan danza, música, te enseñan de todo. Hay un mundo peor, cuando vende esa más. ¡Su madre! ¡Así vamos! Vendando, pero pide más. Vamos ahí, uno más, uno más. Ahí está. Ahora yo lo voy a hacer igualito. Yo lo voy a hacer igualito. Escúchame, dirección, teléfono. Llamen ahorita al 221-06-15. Sofie, preciosa, tú conoces la escuela, así que repites el número. 221-06-15. ¡Toma! ¡A su madre! ¿Qué es eso? ¡Esta no tiene hueso! ¡Esta no tiene hueso! ¡Toma! ¡Agarra, agarra! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Al abajo! ¡Al abajo, al abajo, al abajo, al abajo, al abajo! Ya lo saben, compañerita Cabanillas, ¿ah? Curso de verano, 200 soles, dos meses. Más no le pueden pedir a la vida. ¡Nos despedimos! ¡Chao, diéle a la cámara! Así que ya saben dónde mandar a sus hijos para que pasen un verano divertido y productivo.